ayer preguntaron de hay una pareja de después un año falleció uno de los dos y ahorita qué pasó antes cuando casaron el papá de la novio dio al novio dos millones de dólares para vivir y ahorita qué pasó ahorita qué va a hacer con el dinero es de la papá entonces un año solamente pasó ahorita pasa el dinero a la esposa o regresa al papá necesitas saber de esa halacha está escrito en el chanaruch y está con tacanot hay tacanot especiales de irán en el chanaruch es escrito en tacanot y si es un año nada más regresa todo desde el papá no ahorita la esposa y la familia de ella no regresa al papá por qué se metió un año hay lugar ese tiene costumbre dos años si pasó cosas así o divorcio también igual muerte o divorcio un año dos años regresa al dinero no no toma la otro lado si se metió un año nada más regresa el dinero era el dinero era en efectivo en un lugar para construir un edificio y todo eso así es este inversión este dinero es el dinero va regresa entonces a los papás hay algunos que tiene costumbre de tres años tres años después de casar es regresa a donde al papá entonces este es el chanar depende de costumbre de cada lugar y lugar el chanar está escrito depende de costumbre de la mujer es la misma igual la mujer es igual el papá dio a la mujer dos millones y después de un año que pasó pasó entonces es que no el chanar no va a tomar esta herencia este regresa al papá de la mujer después de tres años no después de tres años hasta ahí hay costumbre hasta tres años hay algunos 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 por un año algunos dos años algunos tres años otra hay también también costumbre porque algunos 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 dinero para el hijo al otro el acuerdado para el hijo menor a vengar la vengue tan a y mizel perakim en el delta lima está les asesina se llama tipol petit parec veia zirena ve nimza o se keli veafilu im hena shell perakim ella yeshba haritzim sabib vedoma vedoma le shell perakim azur letaltela eso tenía antes uno candelabro que tiene mucho piezas y si cae va a romper la recoger la va a querer volver a armar tenemos miedo de armar de 12 kelly y después de motivo este no me está queriendo está estábamos no toca porque se va a caer va a desarmar otra vez vez hace que debe está prohibido dice orachim akadosh beomo titen socharo yolo tabo a lave asemes kianihu nesita pagal a svelado eladia kuantos yagor vailavu nusay nefesho vaila uikarelecha elashem vaila Yo no tengo quito Does Nuestro Ha Suyano ¿Vesino? No tienes que comer No tienes que comer Que hacemos Dije un relato Demasiado Nesco Así que Dice a lo que voy a Aser Bastos Nesco Es un Es un Es un Así se considera. ¿Por qué no pagó en el tiempo? Este es nefes, este es nefes. ¿Cómo está fuerte el asunto? Necesita pagar en... ¿También? ¿También tiene la jota especial? ¿También?